Muy bien, otro de los puntos atractivos precisamente del municipio de Nemocón es su parque. Pues contamos ya con la respectiva iluminación por acá, uno hubo también visitando y revisando, colocando precisamente el toque. Para recordar, hay un dato también importante especialmente para nuestra comunidad, pues estamos de espaldas hacia el sol y bueno, hay un dato. Y es precisamente que toda esta iluminación que se ha dispuesto, pues que ojalá la comunidad la cuide. No ha sido fácil precisamente durante las últimas dos semanas hacer toda la colocación de toda esta iluminación, que es para el beneficio precisamente de propios y visitantes. Y pues hay algo bien importante, y es que esta pila que se encuentra aquí en todo el centro del parque, nuevamente fue habilitada. Pues pues hoy no está en servicio, pero se activó, la pudimos apreciar en días anteriores, entonces pues lo que se quiere es que la comunidad aprecie este trabajo y que pues directamente no dejen de visitar este bello municipio aquí en Sabana Centro. Hablando precisamente de las actividades que se desarrollan especialmente con motivo de esta Navidad 2021. Así que desde Nemocón, hoy compartiendo también esta información para nuestra comunidad. Siga nuestro canal en YouTube, es información para usted. Gracias. Gracias.